Vamos a empezar con la simulación de este sábado previo, este ya es pronóstico de este primer juego de pretemporada Pues miren, vamos a jugar ya con el roster actualizado Trey Lance, Jason Beret, Emanuel Mosley con los nuevos números Paramos el franchise mode porque ya se viene el Madden 22, dejémoslo ahí en que Lance fue campeón Y planchamos a los Seahawks en el futuro, ya veré si después lo acabo y les cuento en qué termina Pero miren, vamos a hacer este pronóstico de los Niners contra los jefes de Kansas City Que es nuestro primer juego de pretemporada en casa Vamos a ver qué tal nos va, espero que lo disfruten como yo ya lo estoy disfrutando Así que pues bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se pone esto El ruidazo, ya hay gente en el estadio, ya se va a permitir gente en el estadio Ahí está acá el use check, nos va a tocar patear Primera posición será de los jefes de Kansas City Así que vamos a ponerles el balón en sus manos Y aquí viene Mitch Wyshynowski Y la volamos Saldrán desde la yarda 20, vamos a ver al equipo de los jefes Supongo que ellos iban a jugar con los cintulares todo el partido Ahí está Patrick Mahomes, miren ¿No? Su temporada pasada 4.031 yardas, 26 touchdowns, 5 intercepciones Y acá en la defensa, pues bueno, vamos a ver a esta nueva defensiva de los Niners Espero que les guste ¿No? Este es un adelanto ya del Madden 22 Todavía es Madden 21, pero Pues a ver, a ver qué tal se pone Ahí está Bosa, Armstead, Kinlow Ahí está nuestra frontal, la que yo espero también ver Venía el golpe Y ahí está, ¿Quién le llegó? El 27, ¿Quién es? Me parece que es Dante Johnson, no sé quién sea Segunda y tres, sacaron siete yarditas Ahí está Settel, Hurst, Kerr y Jarborg Ahí están los nuevos jugadores de la defensa A cambio de la jugada, solamente cargamos con tres Viene el pase al centro Y ahí es completo Jimmy Ward, Taclea Shepard Y aquí los jefes se están moviendo bien Se mueve bien su oficio hasta la yarda 46 Ahí Shanahan haciendo un poquito como de Como de coraje, ¿Verdad? Trips del lado izquierdo Kerr, Hurst y Settel Puro novato está entrando ya Nada más en la primera jugada entraron los titulares Y aquí se le cierra Se le cierra, ahí es Settel Quien hace la tacleada No ganó ninguna yarda Edwards, Lee Ahí está Segunda oportunidad de diez yardas por avanzar Buena jugada, buena jugada Settel Vean ahí, lo leyó bien No se fue con el engaño Ya está ahí Bien, bien señores Vamos a... Ya saben que a mí me gusta jugar mi sistema Mi ofensiva Vamos a ver, vamos a ver Aquí solamente cargo con tres Ah, viene el paso de la banda Con Tyreek Hill Y ahí está Fred Warner Y Jason Burrett Ya trae el número dos Si lo pueden ver Ahí está Jason Burrett Con el número dos Ya actualizado todo esto Se están moviendo bien los jefes Me están avanzando bastante, bastante bien Y eso es preocupante Bossa, Killlow y Ford Aquí están los titulares nuevamente Solamente con tres Los cuarentena descargan Venía la cara Ah, ¿Cómo la sacó? No se pase Mahomes Vean Hasta la yarda 24 De los negros Lo cruzó como beisbolista Lo cruzó como beisbolista Y como ya me estoy nublando Vamos a preguntarle a A nuestro coach A The McRoyance ¿Qué podemos hacer? Cuatro de cuatro Para Mahomes En esta primera serie ofensiva Vean a Mahomes Vean a Mahomes Vean ahí otra vez Busca en la esquina Perdón Al lado de Mosley Ahí con el número cuatro Solamente sacó una yarda Segunda oportunidad Y nueve yardas Por avanzar Armstead, Killlow, Ford Vamos a cargar con Bossa Solo un hombre al lado De Mahomes Se lo engaño Y se lo quemaron A Berret Y el pase es completo De Marcus Robinson Touchdown Touchdown De los jefes De Kansas City Y en el primer drive Nos anotan Así de fácil Su ofensiva titular De los jefes Vean Lo voló Berret se quedó Viendo no sé a quién Y touchdown Los primeros seis puntos De los jefes Eso sí es Eso sí es como un poquito Frustrante ¿Verdad? Pero bueno Ya que Sus dos cuarenta y seis Estaba en el reloj No Es bueno el extra Que intenté bloquear Pero nada Es bueno Ahí está Troy Lance Pero Yo no quiero que inicie Así que vamos a hacer Aquí unos movimientos ¿Verdad? Vamos a Vamos a hacer Algunas sustituciones ¿No? Este Vamos a Cambiar a Vamos a cambiar a Lance Por Un Garopolo Para el primer drive Ya después meteremos a Lance No 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 coman ansias No coman ansias Ya después trae a Troy Lance Ahorita quiero que juegue Garopolo La primera serie Como Tiene que ser El día de hoy Viene Richie James Viene James Viene James Bien Buenos bloqueos Está escapando Se está escapando Hasta la yarda Veintinueve Bien Sacó otras cuatro yarditas Buenas Y aquí están ya Motivándose Los 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 Que será Quien abrirá En esta En esta En esta En esta primera ofensiva ¿No? Con los titulares Ahí está Gallam Que será el corredor Y vamos a ver Qué tal Oh Oh Bien 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 Vamos a buscar Ahí el duelo personal El safety Jordan Matthews Es el Quien está ahí Bien El pase ahí Con él Jordan Matthews Bien Jala 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 Hasta ahí Y no lo tiraron Jordan Matthews Quien vino Muchas veces De De Receptor Ahora Ahora es A la cerrada Primera jugada Muy buen yardaje Señores Vean Ahí está la jugada Vean Ahí lo buscó En el fondo La doble cobertura Estaba con Kai Jushek Que era mi primera opción Así que busqué a Jordan Matthews Y respondió bien Y vean No fue tan rápido Taclearlo Vean Vean Ahí Bien Qué buena toma 3.60 Vean Vean Entre 3 No pudieron Primera portada 10 yardas Por avanzar En la yarda 44 Viene aquí La corrida Bien Galán Bien Buen bloqueo Buen quiebre Y ahí está 9 yarditas Segunda portada Una yarda Por avanzar Segunda y una Segunda y una Vamos a preguntarle A Shanahan A Shaney Que lanzaremos aquí Y aquí está Wilson Jr. Que Wilson Jr. No debería de estar Está lesionado Pero bueno Buenos bloqueos Buenos bloqueos Y Wilson ahí Hasta la yarda 40 Bien Primero portada 10 yards Por avanzar Señores Primero 10 Primero 10 Para los Niners Se está moviendo bien También la ofensiva De los Niners Ahí está Sí Para eso lo moví Con corte De Fowler Bien Fueron 9 yarditas Ahí Segunda oportunidad Y una yarda Por avanzar Segunda oportunidad Y una yarda Por avanzar Ya estamos en la 32 Trips del lado Izquierdo Eh Matthews del lado Izquierdo Trips del lado Derecho Matthews de la izquierda Monster Ahí está Y entró Aquí buenos bloqueos Y vean La aceleración De Monster Bien Bien Monster Primero Por tres yards Para avanzar 23 segundos Quedan en el primer cuarto Otra vez Entra Gallam Primero 10 Con esta jugada Se va a acabar El primer cuarto Bien aquí Y Juchek Y el bloqueo Pero llegó ahí Bajó rápido Word Y con esta jugada Se acabó El primer cuarto San Francisco Moviendo bien Las cadenas Señores Pero los jefes Arriban El marcador 7 a 0 Vean Que bonito estadio Y se va a ver Hermoso Repleto de gente A ver Permítanme un segundito Voy a tener que hacer Una pequeña pausa ¿Verdad? Una pequeña pausa Porque tengo aquí Una pequeña duda De lo que estoy haciendo acá Ah no Si estamos bien Estamos bien Estamos bien No me hagan caso Es que tengo que checar Que todo esté Que todo esté funcionando No vaya yo aquí A regarla En la grabación ¿Verdad? Ok Regresamos al juego Ya perdón Segunda por nada 7 yardas por avanzar Doble a la cerrada Tripla a la cerrada Pritt Matthews Kittle Gallam al lado Fowler del lado izquierdo Abierto Y Kittle ya entró al campo Y con él vamos Ah le pegaron A Garopolo Le pegaron a Garopolo Justo cuando estaba Buscando receptor Este playbook Está más nutrido Hasta el playbook Creo que está actualizado Tercera y 7 Tercera y 7 Viene Garopolo Le llega la presión Ahí está Bien Bien con Matthews Ya se metieron A dentro de la 10 Primero gol En la yarda 8 Primero gol En la yarda 8 Señores Jordan Matthews Dos receptores 30 yardas Ahí está Shanahan Están festejando Ahí está Primero Y gol La cambia Garopolo En la línea Está bien parada La defensa De los Ahí está Touchdown Pruitt Que buena recepción Señores Touchdown De los 49ers Vean como se aventó Y touchdown De los 49ers Vean ahí El pase de Garopolo Y el primer Y el primer drive De los Niners Vean ahí Vámonos Y el primer drive De los Niners Termina en 6 puntos También señores Touchdown San Francisco Ambas ofensivas Titulares Hicieron daño Supongo que La de los jefes También seguirá Pero la mía Va a empezar a tener Modificaciones No de entrada No están todos Los titulares Ahorita Están jugando Suplentes Pero bueno Ahí está el señor Andy Reid No muy contento Con lo que acaba De ver De su Defensa titular Viene aquí Wishnosey Con la patada Y la voló La voló Señores Vendrán desde La yarda 25 El segundo drive De los jefes Y ahí viene Nuevamente Mahomes Yo no creo Ya que Mahomes Vaya a jugar Los siguientes drives Pero aquí Les vamos a dar Chance Vamos a dejar Que jueguen Primero Protegas 10 yaras Por avanzar First card Otra vez En el centro Lo encuentra Tyre Hill Y es completo Primero Primero y 10 En la yarda 46 Ya de los Niners El señor Tyre Hill Se está moviendo Muy bien Muy muy bien Se están moviendo Los jefes No los he podido Parar No los he podido Parar Definitivamente No he podido Vean El pase corto Con Travis Kelsey Que entra al campo Y es Saca 7 yarditas Mahomes Está deshaciendo Muy muy rápido Del balón Creo que necesito Meterle más presión Al señor Mahomes Coberturas personales Que menos Del lado derecho Llama a su hombre Mahomes Que ya convierte En trips La formación Y viene aquí El pase Y No llegó Jimmy Ward Bajó rápido Se quedaron A una yardita Será tercera oportunidad Y una yarda Por avanzar Ay si Se metió Por el centro Yo pensé Que me la iba a cambiar Que iba a hacer un pase Y se metió Por el centro Ahí está Dante Johnson Con la tacleada Primero por Daddy Y yardas Por avanzar Formación cerrada De los jefes Jimmy Ward Y Jefferson Ahí Y ahora sí La leí muy bien Y ahí estuvo Dirk Greenlow En la tacleada Bien Perfecto Vean Hasta ahí llegó Ya hasta ahí llegó Señores Segunda oportunidad Y ya es por avanzar Tiene trips Del lado izquierdo No me gusta No me gustan Esos trips Ahí es Y ahí Con Tyreek Hill Rápido El slant Agarró Leyó bien Las cargas Leyó muy bien Las cargas De hecho Y se están moviendo Muy bien Muy 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 Y ahí por el centro Vean Jarek McKinnon Ex 49er Ya con los Ya con los jefes Y logra El primer 10 Y se siguen moviendo bien Y con esto llegaron a la pausa De los dos minutos Señores Se están moviendo muy bien Y se están Están quemando el reloj Mahomes está buscando Mahomes Ya está ahí Nick Bossa Se botó bien A la zona del flat Lo boté bien A la zona del flat Y perdió Tres yardas Está poniendo bueno Este juego señores Muy bueno este juego Y aquí Mahomes fumble El fumble de Mahomes Y la recupera los Niners Y es Drew Greenlow Drew Greenlow Acelerando Vean Drew Greenlow Se está escapando Vámonos Corre 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 Ahí viene Tyreek Hill Tyreek Hill Lo tacló en la yarda Cinco Bien Buena Excelente jugada De la defensa De los Niners Se quería escapar Vean Le puse Le puse El espía Mahomes Le pegaron Lo fumbleó Bossa Ahí está Bossa Con el golpe La recupera Drew Greenlow Y le dan otro drive A los Niners Va a entrar otra vez Garopolo A matar esta ofensiva A este drive Este Pero supongo yo Que en la que sigue Ya en la segunda mitad Entrará el señor El señor Entrará el señor Trey Lance Ahí está Vámonos Y ahí está Touchdown Con Raheem Monster Afuera Adentro Bien Explotando La debilidad De los Backers Contra Los corredores Tan rápido De los Niners Y vean El reloj Lo malo es que todavía Les dejamos tiempo Pero vean El marcador Los Niners Ya se fueron arriba Bien En una ofensiva Que iba muy bien De los jefes Ahí está Mi defensa Siempre Siempre La defensa De los Niners Rescatando Las situaciones Y viene aquí El extra Y es bueno 14 a 7 Señores 14 a 7 Ya están Fesejando Los Niners Excelente Ahora vamos a Cerrar A esta defensa Nuevamente Porque la han arrastrado Bien los jefes Pero No vamos a dejar Que nos muevan el balón Ahí está La volamos otra vez Desde la yarda 25 Con 1, 21 Y 3 tiempos Fuera Todavía nos pueden hacer Bastante daño Los señores Jefes No La verdad es que Si nos pueden hacer Mucho daño Son muy buenos En estas situaciones Nuevamente Le pongo Un espía Ahí Solamente Cargo Con 3 Viene el pase Ahí al centro Y es completo Y ahí Entre Johnson Y Drew Green Lo hacen La tacleada Vean ahí El pase Bien Y Jason Y piden su primer Tiempo fuera Porque lo tacleamos Adentro Bien Le estamos Le poniendo Unas cortas Nada de zonas Largas Sigo poniendo Espías Mahomes Es muy Elusivo Está interceptado En la zona Del flag Bien Kevin Williams Kevin Williams El segundo error De Mahomes Kevin Williams Se lleva La intercepción Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Si nos permiten Hacer el cambio Ya me gustaría Meter Ya me gustaría Meter A Lance En este drive Vamos a ver Si ya nos dejan Si ya nos dejan De Troy De Troy Lance Y empieza Y empieza con un pase Tengo que atacar Tengo que atacar Y aquí Y aquí Y aquí Ah Ah Lo taclearon Lo taclearon Lo taclearon Quedan 32 segundos Estaban Bien parada La defensa De los jefes No quise cometer La pifia Ah Que demonios A ver este Segunda y 22 Segunda y 22 Señores Es que la defensa Está cargando Y ahí está Que pase Que pase Que pase Que pase Con Jordan Matheus Y ahí la sota Fue primero y 10 Bien Quedan 12 segundos Que pase De Lance Bien Excelente Uff Ah Que voy a avanzar No sé que mandar Ok Ahí está Segunda y 10 Segunda y 10 Y de Lance Echa para atrás Y el pase Y el pase es Ah Incompleto Lo tenía en las manos Lo tenía en las manos Tercera y 10 Sí Pues ya vamos a ver Que por el gol de campo Quedan 6 segundos 34 yardas 34 yardas Y es bueno 17 a 7 Señores A punto de terminar La primera mitad Se sacaron 10 puntos De los errores De los jefes El fútbol de Mahomes La intercepción De Mahomes El fútbol recuperado De Drew Greenlow Y la Y la intercepción De Kayvon Williams El tiburón El shark Y aquí vamos a ver Si se acaba Con un regreso A ver si hay regreso No, no Habrá regreso Habrá una jugada más Yo supongo Que va a ser una corrida O se va a poner La rodilla al suelo O O no sé Algo Algo Ya nada más Va a poner rodilla al suelo Pero Yo por si las moscas Mejor así Y se hinca Mahomes Se acabó el tiempo Esa es la buena La mejor Es que vamos ganando Y la excelente Es que vamos a recibir Entonces Este Vamos a ver más Del señor Treyland Señores Que buen juego Señores Y más emocionante Ver ya A los jugadores Ahora si A los nuevos Vean ahí Las estadísticas Los jefes Planchándonos por aire Nosotros por corrida Pero la diferencia Dos valores perdidos De los Dos valores perdidos De los jefes Vean aquí Algunas highlights Del juego No Mahomes ahí El engaño Y ahí quemaron Feo Averred En la primera Antación de los jefes Primera Y única Antación de los jefes Y aquí viene De nuevo De regreso Y ahí viene El regreso Vamos a intentar Ampliar la ventaja Viene Richie James Que yo no veo Quien le pueda competir ¿Verdad? Aquí Richie James Intentando ganar Más yardas Te quedó a la 20 Pero yo creo que Richie James Va a seguir siendo El regresador De kickoffs ¿Verdad? No veo quien más Bueno Puede ser que alguien más Llegue por ahí Los números De Lance ¿No? En dos ofensivas Dos de tres Cuarenta yardas Es una ofensiva Perdón Dos de tres Cuarenta yardas Y un pase Se lo tiraron Horrible Doble a la cerrada Jones y Flower Ya está jugando Con jugadores De segundo equipo Vean aquí a Gallam ¡Ay! Gallam se podía escapar Pero ahí no aguantó El bloqueo del receptor Y sacó nueve yardas Sacó nueve yarditas Muy buenas Nueve yarditas Segunda y una Estas son las jugadas De las que quiero ver A Lance En las jugadas De play action Vean ahí el pase Bien Y vean Ahí está Jordan Matz Vean Kyle Juche Que estaba Estaba cubierto Leyó su segunda opción Perfecto El pase ahí A Pruitt Bien Lance viéndose Muy bien Aquí en su debut Señores Lance viéndose Muy bien Aquí en el debut Primero y diez Y viene aquí El engaño De play action Bien Y Jones Vean Que buena jugada De Lance El RPO Leyó perfecto Al backer No Una jugada De screen Ahí con el receptor Jones El engaño De la corrida Y pum El pase ahí Rápido Vean Vámonos Y ahí está Y planchando Castigando Al defensivo Y primero Este es lo que nos puede dar Lance Esto es lo que nos puede dar Lance Vean Se carga la defensa Se carga la defensa De los De los De los De los De los De los Así que vamos a cambiarla de lado Y aunque nos sigue diciendo que por ahí es más fácil correr Yo pienso que es mejor cambiarla de lado Y así es Y ahí vienen los bloqueos Bien Wilson bien Wilson bien Bien Ahí está Adentro de la zona roja Ya en la yarda 15 Excelente decisión Tenía todos los jefes cargados De lado izquierdo Tenía que cambiar la jugada de lado Definitivamente Ahí están Jason Brett Etcétera 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 Bien Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Primera 15 En la yarda 15 El pase El pase muy bajo Si lo ha tirado más arriba Hubiera sido touchdown Mal pase de Lance Mal pase de Lance Sin modo Segunda por dar Y 10 yardas por avanzar No hay manera de correr Vamos a atacar Vamos a atacar las zonas Del slant Están muy cargados Está rápido el pase Lo taclearon Lo taclearon Y no ganó Absolutamente nada Tercera Tercera y 10 señores Y aquí la Sinecano tarde Ahí está Mohamed Sanu Jordan Matthews Fowler Jones Y Calam Y ahí está el pase Primer touchdown De Troy Lance Primer touchdown De Troy Lance En la NFL En la pretemporada Con Jordan Matthews Touchdown Aguantó bien Lance Y no hemos visto Sus piernas No hemos visto Sus piernas Touchdown Que pase bien Completo Touchdown Ahí está señores Y ya nos vamos Arriba 23 a 7 17 puntos Ya de ventaja No ¿Cuántos? Sí 17 puntos De ventaja Señores En 7 jugadas 79 yardas Excelente Excelente Trabajo Del señor Troy Lance Yo creo que Ya está cumpliendo Vamos a ver Que juegue todavía Este cuarto Y el que sigue Pues ya meteremos A Sutherland ¿No? A ver qué tal El coreback De tercer equipo Por lo pronto Aquí saldrán A la llave de 25 Y yo creo que Nuevamente Vendrá el señor Mahomes ¿No? Que pues ya Tendrán que atacar Descarado Por 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 aire Trips del lado izquierdo Gemelos del lado derecho Ahí con Travis Kelsey Y vean ahí El pase rápido Pero es detenido Pero sí sacó Unas 7 yarditas Segunda oportunidad Y 3 yardas Por avanzar Nuevamente Mahomes Con 2 hombres Del lado derecho Doble a la cerrada Viene aquí La presión Y viene el pase Rápidamente Con su corredor Con Gerrick McKinnon Y Emmanuel Mosley En data cleada Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Está moviendo Bien esta Esta ofensiva Pero pues Yo también Ya estoy cediendo Como Mucho Aquí el engaño Con El engaño Con Y vámonos Y Fumble La recuperaron Fumble Era De Ford Quien le llegaba Y Fumble Fumble Mahomes Nuevamente Vean Ahí está De Ford Ojalá Regrese Como dicen Que va a regresar Bien Señores Segunda y 21 Segunda y 21 Trips Del lado Izquierdo Del lado derecho Perdón Un solo hombre Del lado izquierdo Doble bloqueo Me están doble bloqueando Y aquí solamente Hay con Travis Kelsey A ningún lado Estoy cubriendo bien La zona profunda Tercera y 19 Señores Se les complica Drive A los jefes Ya no hay manera De que Ahora Trips Del lado izquierdo Ahora si del lado izquierdo Kelsey del lado derecho Y aquí viene Bossa Ay El pase ahí Completo Atacó justo La ventana 19 yardas Logró 20 Primero y 10 Me están agarrando Trips Del lado derecho Ahora Creo que ya vieron Donde está El pan Ay Me fui Me seguí Van a comprar Red Y ahí está Tyra Kill Saliéndose Solamente Dos yardas Y aquí está Con Travis Kelsey En el pase rápido A la zona del flat Y se acabó con esto El tercer cuarto Señores Hasta aquí llegó En las acciones Del tercer cuarto Entramos ya Al cuarto cuarto Y pues vamos a ver Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Tercera oportunidad Cuatro yardas Por avanzar Mahomes todo el tiempo Del mundo Ay Emanuel Mosley Ay Se quedó en la uno Pero casi iba por el Vanol Mosley La dejó ir Y quedaron en la uno Están a punto de anotar Los jefes No lo puedo creer No lo puedo creer Por ir por el balón Formación cerrada De goal line Ay Lo tenía Y es McKinnon Quien me anota Y es el que menos Quería que me anotara Jerick McKinnon Ahí poniendo puntos Que horrible Me movieron el balón Aquí los jefes El error en la anterior Por querer ir por el balón En lugar de la tacleada Me equivoqué Horrible Todavía están en el juego Los jefes No nos confiemos Así que yo creo que Vamos a dejar a Lance Porque Sutherland No nos vaya a costar El juego Bueno es pretemporada Como les decía esto No cuenta que hay que probar gente Así que igual Y si metemos al señor Sutherland Vamos a probar a todos De eso se trata Es más Vamos a hacer el cambio De una vez Vamos a ver Este Si si está Sutherland No Vamos a meterlo Ah Es just Rosen Si quiero ver a Rosen Vamos a ver Rosen Que tal Vamos a ver Que trae Rosen Y el será ya El coreba Que entre ahorita En este último cuarto A dirigir las acciones De los Niners Y aquí viene Y aquí viene Richie James Richie James Lo rebotaron Y hasta la yarda 20 Nada más Está promediado 24 yardas Por regreso Pero bueno Aquí se quedó En la 20 Y ahí viene Josh Rosen Vamos a ver El egresado De UCLA A ver Que trae este muchacho Que como buen Juego de pretemporada De Shanahan Nos acostumbra Pues tampoco pone a hacer mucho Ya sus corebacks De tercer equipo Verdad es Básicamente es correr Y correr Y correr Y vean Ahim Monster Se está escapando Se está escapando Señores Se va a la 20 A la 15 A la 10 Y es touchdown Que manera De entrar De los Niners Y ahí estuvo Rosen En su primera jugada Touchdown Escapadón De Raheem Monster Hasta la anotación Touchdown 49ers Touchdown Raheem Monster Sí señor Los tres corebacks Terminando con drives En 7 puntos Señores Estoy 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 pronosticando El juego de hoy Estoy pronosticando Lo que va a pasar hoy Con los Niners Así que No se lo pueden perder Y a ver si le meto A ver si le atino Que digo Es que veía Que le mete Pero a ver si le atino Que chistoso La primera jugada Escapadón Le viene la patada Y Ay no le di al H Ah si le pegué Si le pegué De rebote Y vendrá nuevamente El señor Mahomes ¿No? Porque pues los jefes Supongo que Que quieren ganar Pero pues yo ya Aquí ya Básicamente voy a A cubrir Y ahí el pase Rápido con Edward Salih Creo que es Para 7 yarditas Mahomes Ahí está Este El señor Andy Reid Forzándolo Todo el juego De pretemporada Tiene que ser Lado izquierdo Un solo hombre Lado de Mahomes Y aquí Oh y casi Interceptado Por Kinlow Que lo ponía Y un espía Pero fue con Tyreek Y en el pase Rápido Ay miren Casi casi Se le interceptaba Ahí Ahora le voy a poner De espía A A Armstead Voy a cargarle Con Ford Y con los demás Y aquí nuevamente En la zona del slam Me está agarrando Y ha llevado 234 yardas El señor Mahomes En este partido Ahora de espía Va Kinlow Trips Del lado derecho Por ahí anda Kelsey Kelsey que se va A la zona del flat Y aquí viene Ford Vienen con el pase Pantalla Ah Bien Bien Al menos lo espantó Greenlow Y se salió Edward Salih Y perdió yardas Tercera y ocho Por avanzar Señores No vamos a cambiarla Si Ya la cambiamos Bien Y hasta ahí Señores Ya va Un kilo Si me querían agarrar Mal parado Estaba jugando En zona Les cambió Personal Y obviamente Puse al espía Y ese señor Ya va un kilo No puede ser Estaba ahí Para interceptarla Y vean Se la llevó Se la llevó Kelsey arriba Se sigue moviendo Esta ofensiva De los Pase ahí Flotadito Se salió Se medio buggeó Aquí la pantalla Solamente Dos yards Ahí está Rosen Muy feliz Él festejando No se siente El héroe del partido Este Está bien Gemelos de alo izquierdo Están en la yarda 50 Justamente Aquí las cargas Le pegaron Nos agarró En el pase pantalla Le pegábamos A Mahomes Y logró Sacar el pase pantalla Con 221 No Están cubriendo Están 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 defendiendo Bien el señor Mahomes Trips del lado izquierdo Ahora Ahí viene Bien defendido Por Jabón Kinlo Que estaba Como espía Vean Yo les digo Yo abuso mucho Del espía Yo sé que abuso Abuso mucho Del espía Pero es Es la manera De detener A estos corebacks Que pueden alargar Las jugadas Y otra vez Iba por el balón Dante Jones Con la tacleada Yo creo que ya Llegamos con esto A la pausa De los dos minutos Ahí está Pausa De los dos minutos Está a punto De terminar el partido Señores Ya lo tenemos Casi en la bolsa No Dominando Los Niners Dominando bien El juego Y ahí El pase A la banda Es completo No puede ser Si me la completó Pensé que lo iba a detener Estaba yo Confundiendo Con el cover 2 Nuevamente el pase Y ahí está Emanuel Mosley Con la tacleada Se meten a la yarda 14 Ahí fútbol Bien Ah no No la recuperaron No puede ser Pensé que la Había como 7.49 Si nadie la recuperó No lo puedo creer Se meten a la yarda 8 Y primero Y gol ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Chi Viene el pase Pantalla Y no se metió Se quedó en la 1 Y aquí le pega Nada más Como si Bien Fámosle Vámonos Fred Warner Vámonos Corre Fred Warner Vámonos Vámonos Touchdown 49ers Touchdown Fred Warner Touchdown de la Defense Las cargas No se las esperaba Mahomes Y ahí está Touchdown De Fred Warner No sé quién le pegó Pero Warner La recupera Casi en el aire Y se va Vean quién fue Quién le pega Ah Kagan Williams Bien Y ahí está Casi Se la arrebató De las manos Y vean ahí Kagan Williams Se queda viendo Kagan Williams Un juegazo Una intercepción Y provoca un fumble Y vean La paliza A los jefes Ya no vemos Nada de Rosen Solamente vimos Entregar un balón Y fue Touchdown 38-14 Señores Así ganando Los Niners Así ganando Los 49ers Y Touchdown De Fred Warner Greenlock Y Warner Recuperando Fumbles Excelente juego Y ahí viene La patada Y ahí está Con 58 segundos Y 3 tiempos Fuera Todavía intentarán Algo Los jefes ¿No? Seguramente Pero pues básicamente Nosotros ya Nos vamos a defender Aquí Ya no es necesario Ponerle tantos espías Que corra Si quiere ganar Yardas con las piernas ¡Uy! El pase Ahí al centro Con Kelsey Nadie lo cubría Y llegó Manuel Mosley ¿Qué pase? Puso Mahomes Tengo que reconocerlo ¡Uy! No puede ser Y otra vez Quemaron a Berrett Si fue por el balón Pero lo quemó Horrible De Mark Robinson Con su segundo Touchdown La segunda Misma jugada Vean 38-20 26 Pues sí Todavía vemos Un poco De Rosen Vean ahí Se perdió horrible Ya brincó Demasiado tarde Vean ¡Uy! Y ese Ojo con ese Robinson Son de los jefes Puede salir gallito Ahora que se les fue Y se van a ir Por la conversión ¡Ay! Ahí estaban dos Y les ganó la espalda Y es completo ¡Ah! Es incompleto Lo agarró afuera ¡Uf! Sí Iba muy atrás Iba muy Vean 362 yardas Totales De los De los De los jefes Pero muchos errores Y eso los hundió No lograron la conversión Supongo ahora que van a patear corto Yo supongo que va Ah no Se van a patear largo Ya se rindieron Veremos a Rosen Ven aquí Richie James Hasta la yarda 14 De ahí vendrá La última ofensiva De los Niners Ya podría poner yo Roddy al suelo Pero quiero ver Si Rosen Todavía puede Soltar algún pasecillo Por ahí ¿No? Ya tengo más Este Tengo más jugadas Creo No sé Vamos a soltar A Rosen Sí, sí, sí Muy bien Y la primera atrapada De Kittle De Rosen A Kittle Bien Pedimos tiempo fuera ¿Verdad? Todavía quiero hacer puntos Todavía quiero ver Si puedo sacar algo Es que sí Me gusta a mí Esta onda De masacrar A los equipos No sé si se han dado cuenta Pero siempre que tengo oportunidad Lo hago ¡Ay no! Y la perdió ¡Ay qué error! Error de Rosen Y la recupera Jones Chris Jones Con 10 segundos Errorazo Todo por querer masacrar Ándale Ahora me la van a aplicar a mí No encontré resucitado Y sí lo tenía Y sí lo tenía en el centro Pero me tardé Estoy jugando Estoy jugando Así como si sí fuera El tercer equipo El coreback ¡Ay no! Me bloqueo Ok Pues miren Ya básicamente No los quiero dejar anotar La verdad es que ya Este Ahí muere ¡Ah no puede ser! Es completo Con Tyreek Hill Touchdown No puede ser Tenía yo Un montón Ahí Ya no me van a ganar Pero vean Cómo emparejaron Un juego Que yo ya tenía En la bolsa Vean Se mueve Dentro Y vean Ahí ¡Ay! Se lo intenté Batear con Greenlow Y vean Se la llegó Tyreek Hill No lo puedo creer Y es bueno 26-38 11 puntos Ya no me van a alcanzar Pero qué nefasto Último cuarto Dí ¡Ay! Ahora sí van a patear corto ¡Ay! Salió del campo ¡Oh! Me salvé Y este festejando ¿Qué estás festejando? Rosen ¿Qué estás festejando? ¿De qué? Acabas de cometer Un errorazo Mano ¡Ay! Casi se escapaba Gallant Pero bueno Rosen se fue Dos de dos Cincuenta y cuatro yardas Y con esto Se acabó el partido Señores ¡Ah! La victoria Para los 49ers En su debut En la pretemporada Esperemos que así Les vaya Al ratito Yo la verdad Sí espero que así Les vaya Este Vamos a ver Qué tal Vamos a esperar A estos Niners Que lo logren hacer Ya vimos a ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llaman Estas cosas? Ya voy a hacer Streamings ahí Estoy pensando Hacerlo los viernes Para quien Guse Verme jugar ahí Lo voy a empezar A hacer este año Les mando un abrazo Nos vemos El lunes Para hablar En el podcast De lo que fue Este primer juego De pretemporada Y seguir analizando La temporada De los Niners Siganme en canal 49 Suscríbanse Y únanse al canal Go Niners Adiós 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 Adiós